En un derroche de cultura, tradición y gastronomía, más de 5.000 visitantes de todo el país y el mundo, entre turistas nacionales y extranjeros, asistieron a la trigésima Feria Nacional del Maíz, que se realizó del 19 al 21 de septiembre de este año, en la Plaza Central de Jalapa, en Nueva Segovia. Es montuca, tradicionalmente montuca. Los ingredientes, igual que en la catamar, lleva tomate, cebolla, chiltoma licuado. Y el maíz se muele y se revuelve. Tenemos la montuca, la catamala, la guirila, el atol, los perrerreques, el atol, de todo un poco. Acuérdense que esto es lo nuestro, viene de la tierra nuestra, claro que es muy importante. En vez de consumir este producto extranjero, mejor del maíz, del maíz se hace todo, hasta guaro, diante. Realmente, eso es una demostración de la capacidad que tiene este pueblo, tradición, la cultura de producir los derivados del maíz. Los asistentes de esta feria también pudieron apreciar un amplio desfile de coloridas carrozas, mismas que recorrieron las principales calles con las bellas candidatas, que competían por la anhelada distinción de reina de la Feria del Maíz. Bueno, creo que es muy importante porque así rescatamos nuestra cultura como es el maíz, ya que la gran mayoría de jalapeños se dedica a la producción de maíz. Las hermosas jóvenes lucieron trajes en cuyo diseño incorporaron el grano amarillo y representaron comunidades remotas como Teoteca Sinte, Tastali, La Mía o Santa Cruz, resultando ganadora Daniela Peralta, originaria de El Cardón.